Música Lοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήδη στους GameCodings, καλώς ήδη στους και μόνος μας κανάλι. Welcome to Arhodi Channel. Είχαμε παίξει στο Home Sweet Home episode 2, σε live, το φτάσαμε μέχρι το τέλος και δεν μπορούσαμε να σκοτώσουμε λογικά το τελευταίο αρχηγό, το τελευταίο boss. Και λέω να το ξαναδοκιμάσω, για να δούμε τι γίνει τη μεταλλογή, δεν τελειώνει. So when I have a delay, let's just go and back and play. Ωραία. 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 ¿Vale? 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 Vale no lo es el Carfoso. ¡Ahhh! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Ah, ahora acá está la bala! ¡Torra acá está la bala! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ok! ¡Torra acá está la bala! ¡Torra acá está la bala! ¡Eche que no! ¡Eche que no! ¡Eye! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es Kata Primna Kano que ha amado? Ah, si, si.. Ha, si, 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 ta de aquí Ya, esta es esta Ahora, cómo, a ver esto No, si, a ver esto No, esta es Ya, ya me mando ¿Tú? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Epa es esta! ¿Verdad? 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 Puedo ir a ver ¿Puedo ir a ver? ¡Puedo ir a ver! ¡Aví que le maté a ver! ¡Es el que le maté! ¡Né! Ya, vamos ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué ha hecho? ¡Escótose! ¿Qué? 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 Eso es lo que ha hecho en Home Sweet Home 2. ¿Qué? Me alegra. Como sabe. También es muy bien. ¿Qué? 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 Bye Bye.